¡Hola! ¿Qué tal? De nuevo, amigos Dandoisys. Soy Francisco Ruiz, una vez más, y ya estoy aquí de nuevo con todos vosotros en esta ocasión, tal y como ha informado mi amigo y compañero Manuel Ramírez, ya que WhatsApp ha lanzado finalmente las apps nativas para Windows y Mac. Como Manuel ha recopilado esta noticia, yo lo que quiero hacer con todos vosotros es enseñarles a instalar la aplicación tanto en Windows como en Mac y, bueno, daros mi opinión y comprobar todo lo que nos ofrece esta aplicación nueva de WhatsApp, tanto para Windows como para Mac. Bien, lo primero que vamos a hacer es a la página oficial de WhatsApp www.whatsapp.com barra download y aquí vamos a encontrar esta nueva interfaz donde podemos ver aquí el logo de descarga para Windows, ya que estamos navegando desde un ordenador con Windows. Como veis, aquí se va a descargar un archivo EXE, aquí abajo, que pesa 61,5 MB. Como veis aquí, pone que quedan dos minutos en los cuales vamos a esperar para ejecutar el archivo EXE y comprobar todo lo que nos ofrece esta nueva aplicación para Windows en este caso. Cuando acabe este vídeo de Windows, voy a poner otro vídeo donde os voy a enseñar la interfaz y todo, la manera de instalarlo en Mac. Así que voy a hacer una pequeñita pausa y vuelvo cuando tenga descargado el EXE. Bien, ya se está acabando de descargar, como veis que apenas faltan nueve segundos y lo que vamos a hacer ahora en cuanto se acabe descargar es clicar en la propia notificación de descarga y vamos a instalar Whatsapp App Setup EXE. Clicamos, no hace falta salir del navegador, esperamos unos instantes y como veis aquí ya nos sale esta previa pantalla. Se está acabando de cargar, como podéis ver. donde ya vemos aquí el logo de Whatsapp y donde, al igual que en Whatsapp Web, vamos a tener que escanear el código QR. Estoy abriendo mi Whatsapp y me voy a los tres puntitos de arriba donde clico en Whatsapp Web y paso a escanear el código QR. Aquí lo tengo escaneado. Ya para empezar, os puedo comentar que esto me parece una absoluta tontería, ya que es la misma interfaz y el mismo sistema de Whatsapp Web. Así que Whatsapp nos está ofreciendo una aplicación que, bueno, por lo menos no se tiene que instalar en nuestro terminal Windows, ya que es un ejecutable directo, pero que nos está ofreciendo lo mismo que nos ofrece la aplicación web, o sea, Whatsapp Web. Una aplicación que es un espejo de Whatsapp, no se puede utilizar de manera independiente y de la cual vamos a tener que tener un smartphone para poder utilizarla. Y como veis aquí tenemos las mismas posibilidades de usar que si abriéramos en un navegador la web de Whatsapp Web. Vamos a poner aquí y voy a poner web Whatsapp. Web Whatsapp.com y vais a ver cómo es absolutamente lo mismo lo que nos ofrece. Lo mismo, nos dice que escaneemos el código igual que hemos hecho en la aplicación, estoy abriendo de nuevo y ahora no me deja abrir esta porque tengo que cerrar la sesión de la otra. Pero si la ejecutara yo ahora mismo veríais que es lo mismo, que nos ofrece lo mismo que nos está ofreciendo aquí. Como veis, son absolutamente una gran tontería. Pudiendo utilizar Whatsapp Web en el navegador web, ¿para qué vamos a querer descargarnos un EXE que pesa 60 MB? Para usarlo de manera independiente al navegador. Lo único, porque lo demás es exactamente lo mismo. Podemos acceder a grupos, a perfil de estado, a los archivados, a configuración, incluso cerrar sesión. Podemos mandar mensaje de audio y compartir archivos. No podemos hacer llamadas ni nada por el estilo. De aquí vamos a poder compartir fotos y vídeos de la cámara o documentos. Tal y como haríamos desde Whatsapp Web. No nos da nada en especial. Así que, de momento, para mí, esta versión de Whatsapp, este ejecutable de Whatsapp para Windows, para mí se lo podrían haber ahorrado. Ya que, para mí, es una absoluta tontería teniendo la posibilidad de abrir Whatsapp Web. O sea, webwhatsapp.com. Esto, para mí, es una tontería. Una pérdida de tiempo el crear una aplicación nativa para que haga lo mismo que hace la aplicación web. Simplemente, habiendo una pestañita en nuestro navegador web, podemos usar de la misma forma Whatsapp. Vamos a verlo aquí. Y voy a cerrar la sesión para que lo veáis como no nos ofrece nada. Todo el mundo esperaba de que pudiéramos utilizarlo de manera independiente, como pasa con Telegram. Que podemos tenerlo en cualquier ordenador personal, tablet, smartphone. Simplemente, pues, como hacemos con Whatsapp. Confirmando un número de teléfono. Se nos manda un mensajito a nuestra cuenta de Whatsapp. Y ya lo tenemos habilitado en el ordenador. Como veis aquí, activamos las notificaciones, le damos a permitir y ya tenemos Whatsapp en esta pestañita. Que si ahora la queremos tener fija, simplemente le damos al botón derecho, le damos a fijar pestaña. Y como veis, aquí tenemos exactamente lo mismo que tendríamos con la aplicación que os he enseñado antes. La posibilidad de compartir fotos y vídeos, archivos de la cámara o documentos. Y, lo dicho, tenemos que tener nuestro smartphone con Whatsapp activado y cerca del ordenador abierto. Ya que si no, la aplicación no funciona. Lo mismo que pasa con la aplicación. Y ahora me voy aquí a la aplicación de escritorio. Como veis, se ha cerrado su sesión y no puedo hacer nada de nada. Simplemente tendría que volver a escanear el código. Así que para mí, lo que se esperaba de Whatsapp web, por lo menos en la aplicación, tanto para Windows como para Mac, para mí es un auténtico fiesco. Una aplicación que no vale para nada. Ahora sigo con el vídeo donde la vamos a instalar en Mac y vamos a ver que seguramente nos ofrezca lo mismo. Bueno, aquí estamos desde Mac. Voy a bajar un poquito el volumen. Para que no se acople. Y, bueno, lo dicho, aquí estamos desde Mac haciendo la instalación de Whatsapp web. O sea, la aplicación propia de Whatsapp para Mac. Estamos en la misma página que antes. En Whatsapp.com barra download. Como veis aquí. Y simplemente vamos a clicar aquí en descargar para Mac o SX. Clicamos. Haremos como el globo ha bajado aquí a esta descarga. Y ahora simplemente tenemos que esperar a que la descarga del archivo finalice. En Mac es un archivo .dmg que vamos a instalar de una manera muy fácil. ¿Vale? Así que vamos a esperar unos segundos a que se descargue. Y vamos a ver lo que nos ofrece Whatsapp web. O sea, la aplicación de Whatsapp. Pero para Mac, que seguramente sea lo mismo que en Windows una aplicación innecesaria. Que lo único que va a hacer es ofrecernos lo mismo que nos ofrece ya Whatsapp web desde cualquier navegador de internet. Por ejemplo, desde Chrome abrimos web whatsapp.com y podemos acceder a Whatsapp. De la misma manera que haríamos con esta aplicación sin necesidad de descargar ni instalar nada en nuestro ordenador. Así nos ha descargado la aplicación. Y nos vamos aquí a descarga. Vemos como tenemos el icono de Whatsapp. Así que voy a bajar. Vamos a entrar en la carpeta de descargas. Y vamos a instalar la aplicación de una manera muy sencilla. Como se hace en Mac. Vamos a coger Whatsapp y lo vamos a llevar a la carpeta de aplicaciones. Simplemente con esto ya la aplicación estará instalada. Vamos a abrir. Vamos a buscar Whatsapp. Y clicamos sobre ella. Aquí está botando el icono. Se está abriendo por primera vez. Pues está verificando la aplicación. Y en unos segundos se debería abrir. Como veis. Le vamos a decir abrir. Nos informa que es una aplicación externa. Que tiene una página web. Y bueno. Le abrimos. Y tenemos exactamente lo mismo que tenemos en Windows. Ahora tenemos que escanear de nuevo el código QR. Con lo que significa que si estamos conectados. Vamos a tener que cerrar todas las sesiones anteriores. O sea la sesión que tengo abierta en Windows. Ya sea a través de Whatsapp web del navegador. Como la aplicación de descargado. Sea la que sea. La vamos a tener que cerrar. Y volver a escanear el código QR. Para estar conectados ahora mismo. Desde la aplicación en Mac. Que no nos ofrece otra cosa. Que lo mismo que nos ofrece la aplicación en formato web. O sea la aplicación Whatsapp web. Que podemos abrir desde la página web de Whatsapp. Desde la dirección web. Whatsapp. O sea que. Como veis aquí. No nos ofrece nada en especial. Lo mismo que antes. Podemos compartir archivos. De fotos y vídeos. De la cámara. O documentos. Chatear. Y mandar mensajes de voz. Y simplemente esto. Esto es lo mismo. Que nos ofrece en Windows. Os he enseñado a instalarla en Windows. Os he enseñado a instalarla en Mac. Aunque yo. Bajo mi gusto. Mi opinión personal. No la instalaría. Ni en Windows. Ni en Mac. Ya que. Es lo mismo que tenemos. Con Whatsapp web. Simplemente habiendo una pestaña. En un navegador. En Windows. Mac. Linux. En una tablet Android. Vamos a tener esta misma aplicación. Sin necesidad de descargar nada. Ya que. Vamos a tener que escanear el código QR. Y cerrar todas las otras sesiones. Que tengamos abiertas en Whatsapp web. Así que. No es independiente. No es una aplicación. Que podamos tener. De manera independiente. A la que tenemos en el teléfono. Y vamos a seguir necesitando. De tener nuestro smartphone Android. Para poder disfrutar. De Whatsapp web. En nuestro ordenador personal.